Yo a los 24 había tocado mucho más allá de las metas que me hubiera yo imaginado. Reales, porque dentro de mí yo juraba que podía yo ser multimillonario. Pero la neta, no me la creía. Pero ahí donde yo estaba a los 24, me la pude creer, pero pensé que me iba a tardar otros 30 años. Digamos que lo logré y sí que había la posibilidad. Y ahí dije, se acabó. De ese día en adelante dejé de tener ambición y hambre. Y si no me lo crees, te estás proyectando. Yo ya me quise morir. Y yo ya perdí todo lo que tenía y todo lo que me hacía valorar la vida como tradicionalmente se valora. Yo ya perdí a mi familia, entre comillas, y me divorcié. Yo ya toqué hoyo y quebré una empresa. Yo ya me quedé en el suelo después de haber tenido una lana. Hoy hay un grave problema de polarización y de poca información de conciencia. Hay un chingo de información, sabes datos de por qué el veganismo, y te sabes todo de grupos sociales terribles, quién dijo qué, quién la cagó por dónde, a quién hay que cancelar mañana. Pero no miras en tu corazón un segundo. Estamos en la época de la información. Hay información para aventar para arriba y por eso estás pendejo a nivel consciente. Porque es como prender la tele y apendejar a un niño. Igualito estamos los adultos hoy. Están viendo todos información estúpida todo el día. Y no están presentes y no están conscientes. Y digo están porque yo lo dejé hace mucho eso. Y no, no es soberbia. Es claridad. Hablo así de duro porque siempre estoy siendo atacado. Entonces constantemente hablo así. Para quien no me ataca dice este cuate vive un delirio de persecución. No, lo que pasa es que así sea el 1% ese ataque que recibo. A mí me vale madre, la neta vivo de huevos. Pero refleja dónde está la sociedad. Refleja lo que piensa. No, lo que pasa es que así sea el 1% ese ataque que recibo. No, lo que pasa es que así sea el 1% ese ataque que recibo. No, lo que pasa es que así sea el 1% ese ataque que recibo.